Dios te guardará ahora y siempre, porque te encuentras bajo el pacto de salvación. Podrán sobrevenir males de todo tipo, pero por cuanto has puesto al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En Génesis capítulo 6 versículo 17, la nueva traducción viviente dice Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. El anuncio de Dios a Noé se refería al juicio sobre la maldad e injusticia que llenaba la tierra en aquel tiempo. Y Jesús, en el Nuevo Testamento, anunció que los últimos días serán como los días de Noé. También anunció en los evangelios que en los días previos a su regreso, el amor de muchos se enfriaría y existirá lo que se denomina los dolores de parto, que son desgracias que ocurrieron en la humanidad. Pero, como a Noé, nos sucederá también a nosotros los creyentes, que estamos bajo el pacto de salvación por medio de la sangre de Cristo, quien es figura del arca de salvación de Noé. No debemos temer los acontecimientos que vendrán, las crisis del mundo y demás desgracias, porque la promesa es que estamos subidos en la barca y su protección nos guardará del mal. Como dice el Salmo 91, 9 y 10, No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios nos guardará de las crisis que existen y los males que vendrán sobre la tierra. Hagamos esta oración. Dios Padre, gracias por acceder a la salvación de mi vida y familia por el sacrificio de Cristo en la cruz. Proclamo que bajo tu pacto de salvación, ningún mal me sobrevendrá, ni plaga tocará mi morada. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Chau. ¡Gracias por ver el video! Chau. 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 Chau.